Todo el mundo está preocupado por la salud de Kate Middleton después de haber tenido una terrible enfermedad. Ahora se sabe que los médicos temen por su vida y es que no solamente eso. La preocupación por su salud es máxima. Un triste y último adiós y final, según parece el propio príncipe Guillermo, no ha podido remediar tener que ir al postoperatorio, algo que no ha salido bien en el postoperatorio y ella ha quedado temblando, había pasado por el quirófano para se meterse a una cirugía abdominal y según parece algo no ha ido bien, una información que de momento no ha sido realmente confirmada ni desmintida por la Casa Real británica. Y aseguran que después de haber negado que se tratase de un problema relacionado con el cáncer, su larga baja hasta la Semana Santa sigue propisionando titulares de los medios de comunicación.